Hola a todos, soy Rodex70.000 y en este vídeo vamos a luchar contra Ant-Man y vamos a reclutar a Temblor. A ver, a ver... Aquí está. A la de una, a la de dos... Y a la de tres. Aquí está. Bien. Genial. Ahora esperad un momentito. Y ahora a luchar contra Ant-Man. ¡Qué chistoso! Vamos a cambiar a Superior Spider-Man por Temblor. Vale, vamos. Empecemos. A ver, equipo. Un guardia. Un espía. No, un combatiente. Ahora estaría bien, pero como no lo tengo... Deja a la generalista. Es estratega, entonces sí. Utilizar un traje espía. Bien, vamos. Empezamos ya. Qué chulo, bien. Odio este tipo de exotanques. Siempre consiguen más y más ataques cada ronda. Corrupción de ISO 8. Me guardaré el amplificador de daño para Ant-Man. Veamos qué hace ahora Tuxmaster. Sí, poder detonante me parece bien. Lo debilitaré. Cada vez mejor. Qué guay. Lo tenía todo planeado. Un golpe más. Y este derrotado. Y este también enseguida. Vamos Tuxmaster. La quemadura y la radiación destruida en el tanque. Temblor se está quedando sin vida. Voy a curarla. En un momentito. No, esto es muy bueno. Mejor con un taco. Y ya está. Y ahora acabemos esto. Está muy chulo ese ataque. Bien. Contra el hombre hormiga ya. Hormigas. Ahora sí. Amplificador de daño. Vas a ser derrotado. Las habilidades del hombre hormiga en realidad son bastante buenas. Porque una vez lo derrotas. Este no porque no es el traje. Este es la versión de enemigo. Pero cuando es la versión normal. Cuando es tu aliado. Tiene una acción que recupera todas las vidas después de ser derrotado. Y obtiene otra habilidad. Que no sé cuál es. Porque como todavía no lo he utilizado. Esos son todos los ataques del hombro hormiga. Y derrotado. Veamos que me dan. Prefiero esto. Bueno. Un punto de comando. No está mal. Qué chistoso Stark. Bueno. Yo soy Roddy70.000. Suscríbanse si les ha gustado el vídeo. Y si no. También. ¿Por qué no? Hasta la próxima. Hasta la próxima.